Tu que presumes de ser muy listo y saberlo todo Simplemente porque eres mayor que yo Pero te olvidas que también yo he vivido Y cuando ibas de camino venía yo A mi la vida, a mi la vida me ha maltratado Mis desengaños, miles tropiezos, que joven soy Pero no importa porque siempre voy pa'lante Con la moral triunfante y el favor de Dios Y con Doña Ana que es mi mamá Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Con el favor de Dios, así yo te canto Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Oye Dios, cuando me encuentre de frente el rumbero Siempre a veces con mi amigo piconero Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Voy pa'lante con mi rumba, no me quiero alardear Y cuando salgo te digo voy a batallar Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Y que Dios nos bendiga Y que Dios nos bendiga Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Oye derechita mi rumba y pa'lante voy yo Con el favor de Dios, así yo te canto Yo siempre voy pa'lante con el favor de Dios Esto es de donde lo estoy haciendo En Puerto Rico ¡Suscríbete al canal!